En Santa Anita Park es la antepenúltima de hoy, son 8 esta tarde en Santa Anita Park. Va a entrar la número 7, Heather Gray número 7. Atención, el juez atento, segundos apenas arrancan las competidoras de la Astra State 2020. La partida es un poco mala para Siberian Iris, la número 5 se queda en el último lugar. Viene rápidamente Lost in Translation a tomar la primera colocación, ataca por la parte de central de la cancha, la yegua Miss Pentua. Se acomoda en el segundo, en el tercero Tinitina, en el cuarto por el centro viene apareciendo Heather Gray, en el quinto se viene quedando la número 3, la yegua Blue Diva. En el penúltimo está la yegua Trothful Kitty, mientras que la número 5, Siberian Iris, está en la última colocación. Domina Lost in Translation, número 1, trae ventaja de medio cuerpo. Sobre la número 6, la yegua Miss Pentua, y por la parte interna, la yegua Tinitina, que presiona también en 24.12. El parcial para los primeros 400 metros, un poco más abierta. Viene apareciendo Heather Gray, que viene pasándolo al segundo lugar. En el quinto viene apareciendo por dentro Blue Diva. En el penúltimo aparece Trothful Kitty, mientras que la número 5, Siberian Iris, está en la última colocación. Pasan por primera vez frente a la tribuna. Está en punta Lost in Translation con Joel Rosario, ventaja de cuerpo y medio. Sobre Heather Gray con Aaron Greider, que está en el segundo. Tini Tina con Flavien Pratt, está en el tercero. En el cuarto Miss Pentua con Bryce Blaine. En el quinto aparece Blue Diva con Abel Cedillo. En el penúltimo viene apareciendo Siberian Iris con el jinete Rafael Bejarano, mientras que Tron Foquiri con Azahel Espinosa. Se ha quedado en la última colocación, 48-1. El parcial para la media milla es la Astra State 2020. Está en punta Lost in Translation. En el segundo, Heather Gray. Tini Tina está tercera a la expectativa. En el cuarto Miss Pentua. En el quinto viene apareciendo Blue Diva. Al sexto viene apareciendo por la parte externa la lleva Siberian Iris, peleando esa colocación. Junto la lleva a Tron Foquiri a unos 12 cuerpos del primer lugar. 1-12-4. El parcial para los seis furlones. Lost in Translation con Rosario en punta. Sigue presionando Heather Gray por la parte externa. Tini Tina las viene cazando. En el tercero, en el cuarto aparece la lleva Miss Pentua. En el quinto intenta moverse Blue Diva. En el sexto viene mejorando ahora Siberian Iris. Deja la número cuatro la lleva a Tron Foquiri. En la última colocación, 1-36-4. El parcial para la milla está en punta. Los In Translation ataca Heather Gray. Tini Tina trata de buscar un pase con Flavian Plath. Mientras que Miss Pentua sigue peleando la competencia. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Park. Pasó a la punta el siete. Ataca por el centro Miss Pentua. Mientras que se abre el paso, Tini Tina por la parte externa. Y Siberian Iris también atropella. Pasó a la punta Miss Pentua con Bear Flange. Tini Tina por la parte central de la cancha. Contra la puntera, se defiende, la lleva a Miss Pentua. Que va a sorprender, va a ganar Miss Pentua. Ganó Miss Pentua, número seis. Segundo Tini Tina. Tercero Siberian Iris, cuarto para Blue Diva.